Y iniciamos, iniciamos, no perdamos tiempo porque hoy tenemos en nuestro diccionario feminista la palabra... ¿Usted qué dicen? ¿Usted qué dicen? Usted no dice nada, señor. ¿Usted qué dice, señorita? La palabra machirulo. Exactamente. Machista también sirve, les cuento. ¿Quiénes son los varones que atrasan? Se emplea en el lenguaje coloquial para referirse al hombre que presume de ser machista sin disimulo. El Raúl que no le molesta ser Raúl. Una de las versiones... Pobre los Raúles. Pobre los Raúles, sí. Una de las versiones es que deriva de la unión de los términos machista y chulo, que significa rufián o proxenita. Mirá vos. Osorete. Esa es la palabra... Sí, osorete, también. Porro puede servir. También. Mierda. Mierda, mierda. Y esa es la palabra del día que vamos a usar. Pero, como siempre, yo los mareo. Me gusta marear a la gente porque es como que les tiro el diccionario feminista y después les salto con otra cosa que nada que ver. Pero va todo de la mano. Todo va de la mano. Este patriarcado de mierda. Mierda, mierda, mierda. Todo se relaciona. Hoy vamos a hablar de la toxicidad. Porque tenemos una amiga que tiene un novio tóxico. No. No. Qué feo. No, la verdad es que teníamos ganas de hablar de este tema porque es algo que está muy vigente. En realidad vamos a hablar de la toxicidad en los vínculos sexoafectivos. O sea, ¿con quién haces el sin distancia? El sin distancia. Bueno, sí. ¿Qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? Hay una definición. La definición es que son esas personas que son incapaces o parejas, vínculos, que son incapaces de dejar de hacerse daño. Pero, ¿de qué va todo esto? O sea, ¿cuál es el daño que te hacen? Y ahí está lo que empieza a entrar en juego. Celos. Claro. Posesión. Historias. Así, cosas que te vas formando en tu cabeza. Los celos, en realidad, va de la mano con la posesión. Vos creés que la persona es tu propiedad, entonces nadie puede mirar a mi cosa. Claro. Tengo mi cosa, no la toquen. No es que te da celos que el otro se vaya con otro. Si no, que te da celos que esa persona deje de ser tuya. Claro. Y exclusivamente. No es mío, se está fijando en otro, digamos. Y no, no somos personas. Bueno, nosotras no calificamos como personas, pero está bien. No somos cosas, objetos. No somos objetos. Sí, sí. La verdad que, bueno, los celos, una cagada, chica. Pero, bueno, los celos por celos no existen. Los celos, sí, como vos decías, vas de la mano de las posesiones. Y como que hay que deconstruirlos para ver de dónde vienen. ¿Entendés? Exactamente. Porque eso, para mí, son traumas de cada uno, digamos, todos vamos a tener celos algún día. Pero hay que tratar de verle como ahí la raíz. Claro, pero yo creo que vos, por ejemplo, de tu pareja no vas a tener celos, qué sé yo. Todos, en realidad, creo que todas las bases de los celos vienen infundadas por lo que es la sociedad. O sea, todo lo que nos enseñan y todo lo que aprendemos. Por ejemplo, las cuerpas. Tenés una forma, ¿no? Hegemónica de cuerpo. Y entonces, si vos no tenés esa misma cuerpo, lo voy a decir un montón de veces, esa persona te tiene que generar celos. Esa es la competencia entre mujeres. También. Algo que se está deconstruyendo, obviamente. Y que cuesta porque cuesta dejar de ver a la compañera como competencia. Cuesta muchísimo porque es lo que nos infundaron desde chicas. Como que teníamos que ser las más lindas, las mejores, las más talentosas. Todo, todo como para ser funcional a un varón. O sea, como para en un futuro llegar a ser, o sea, un prospecto de buena esposa. Yo les quiero mostrar, ya que estamos recomendando cosas, hay un Instagram que se llama Mujeres que no fueron tapa. Y que habla de, bueno, de los medios, digamos. Ponele el otro día, subieron uno que decía la explosiva fotógrafa que conquistó a Horacio Cavac y provocó su separación. Pobrecito, dice. Horacio Cavac entró al Instagram, vio la foto y dijo, te dejo. Él estaba ahí y fueron y lo robaron. Claro, le robaron el matrimonio, la fidelidad, todo. Claro, es como que los medios también ahí nos ponen en competencia, digamos. Claro, por supuesto. Por supuesto, y eso también es lo que tenemos que construir. Yo soy muy fan del periodismo militante, el periodismo feminista, perdón, estoy medio trabada. El periodismo feminista porque es otra perspectiva de ver la noticia. Claro. Y también creo que es muy necesario tener perspectiva de género para titular, al momento de titular. Ya no se dice más, la encontraron muerta, no, la encontraron asesinada. La mataron. Claro, exactamente, la asesinaron. Entonces ahí vamos viendo las diferencias también cuando el periodismo quiere hacer un toque más amarillista o entender que es una realidad de las mujeres. Pero no nos desviemos del tema, porque vamos a hablar de la toxicidad. Y vamos a ir reconstruyendo, vamos a ir ahí desarmando, desandando lo que es, por ejemplo. Ahí está. Escucha, yo también estoy soltera. Cabac. Señor. Señor. Señor Cabac. Señor Cabac, estoy soltera. Bueno, como les decía, los celos. Los celos, propiedad. Nosotros creemos que las personas nos pertenecen, que somos dueñas de esa persona con la que nos estamos vinculando. La realidad es que, ya lo habíamos dicho en un programa anterior, la monogamia no existe. Y podés sentirte atraído hacia otra persona. Lo ideal sería, es que si vos tenés un nivel más avanzado de construcción que tu compañera, compañero o compañere, deberías tener esa charla y decirle, mirá, no te voy a dejar de querer porque siente atracción sexual hacia otra persona. Eso es dejarlo claro. Bueno, entonces esa persona que quizás todavía no está deconstruida, deconstruido, deconstruide, puede llegar a iniciar el camino. Bueno, tampoco es como que vas un día, che, gorda, escuchá, gordi. Abramos la pareja. Abramos la pareja. No, planteale que es tu forma de querer y es tu forma de vivir y es tu forma también de sentir. Entonces así va a estar todo bien. Yo creo que, por ejemplo, la toxicidad puede llegar a generarse cuando la otra persona infunda o asemella de todas las inseguridades. Vos tenés que tener en cuenta los sentimientos de la otra persona. Tenés que tener en cuenta que del otro lado hay una persona. Y que sienten sentimientos. Claro. Porque empezamos con las anécdotas. Tengo un amigo, él salía con una chica, una chica que sufría muchísimo de celos, muchísimo, al punto de revisar a ver si había pelos en el departamento. Chicas, qué ganas de pasarla mal. Decí que yo nunca fui a tu casa, Pocho, en serio te digo. Porque a mí se me cae el pelo de una manera. No les puedo explicar. Sí, vivimos juntas, boludas. Dejo la vida en cada año. Es la época. Pelada. Y esta chica sufría muchísimo. Al punto de que, bueno, revisar el celular, ya no respetar los límites de la privacidad del otro. La pasó mal porque encima la quería muchísimo. O sea, quitando ese tema de que se ponía agresiva incluso. Lo que pasa es que en las relaciones tóxicas las personas se quieren, pero como que el amor está, digamos. Pero falla todo lo demás. Y el amor no lo puede todo. Exactamente. Tengo que poner ahí una balanza porque lo que pasa es que lo que vos decías es como que la sociedad te demanda ahí todo el tiempo de una pareja. Pero bueno, seguí, porque te estoy reinterrumpiendo. Seguí, seguí. No, porque es el momento que debatimos. Pero sí, exactamente es lo que pasa. Y no solamente con las imposiciones... Mentira, lo que pasa es que me perdí, no sabía lo que decías. Las imposiciones de la sociedad nos infundan estas cuestiones desde muy pequeñas. O sea, a nosotras como mujeres nos enseñan que tenemos que estar arregladas, pintadas, y ser una imagen bonita para ese otro que nos está esperando porque nos va a salvar. Entonces crecemos con toda esa mierda en la cabeza. Claro, pero por eso... Y de repente nos encontramos en un segundo plano y ya no somos nosotros, sino que vivimos para y por el otro. Entonces eso es también lo que te lleva a centrarte 100% en tu pareja. A mí me pasa, por ejemplo, de que yo no te voy a estar diciendo o preguntando todo el tiempo si tengo un vínculo sexo-afectivo. O sea, si ya es un vínculo sexual, es como que... No, la verdad es que no me interesa saber cómo estás. Mándame cuando me quieras ver, qué sé yo. Pero si es un vínculo sexo-afectivo preguntarle a la otra persona cómo anda, qué está haciendo. A mí tengo un vínculo con esa persona y fluye, la verdad es que puedo estar hablando horas. Para algunas personas eso se ve como tóxico, como estás todo el tiempo mandándole mensajes. No, para mí también es como que... Yo, digamos, es como que quiero cero drama, digamos. Yo no tolero los dramas. Es como que a mí no me vengas con que me querés un día, al otro día no me das bola. Me mandas un mensaje, después te haces el... Hay otras cuestiones también que me llaman poderosamente la atención. En la forma en la que se van gestando los vínculos, ¿no? Yo digo, con el tiempo quizás se va generando un poco más de confianza. Y entonces ya hay cosas que se pueden hablar. Sí. Y para mí hay que hacer también... No estés acá, no te metas en esto, mirá, a mí el celular no me gusta que me lo toquen. Es algo básico. Sí. Igual. O sea, algo básico a no sos dueño del otro, ¿entendés? No es tu posesión, no es una posesión. A ver, déjalo que hagas tu vida porque no sos el dueño. Déjalo, déjala, déjale. O sea, no le podés decir a una persona lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. O sea, ya sabemos que el matrimonio es un contrato. En otro punto ya extremo, no voy a dar nombres, también son todas anécdotas. Por suerte a mí no me pasaron. Nunca tuve un vínculo tóxico. Así que... Pero esta anécdota, por ejemplo, es un toque fuerte lo que voy a contar porque eran dos adolescentes al punto de que el varón llamaba a la compañera, ¿no? Ponele tipo once y media de la noche y la tenía en línea en el teléfono hasta que le sonaba la alarma. Entonces él tenía que estar escuchando que ella estaba respirando. O sea, una respiración tranquila de que estaba durmiendo en su casa. Ahí también. Ese punto que es... Me parece que ya... Ahí ya para mí que ya arroza el maltrato, digamos. Ahí ya como que hay violencia. Es violencia. Hay que ver las relaciones tóxicas, ¿no? Todas son violentas, pero como que por algo se empieza igual. Es como que no es por ahí. Y después ya hay... O sea, para mí hay que también separar entre relaciones tóxicas y relaciones de maltrato. Pero por todo se empieza. Así que si tenés una relación tóxica, no da aula. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en una relación tóxica hay daño psicológico. Entonces ya vos lastimar psicológicamente a la otra persona, la estás violentando. Claro. Porque psicológicamente la estás destruyendo. Aparte, a mí se me hace que las parejas tóxicas es como que se pelean y tienen como reconciliaciones fuertes. ¿Entendés? Entonces como que todo mal... O sea, te reconciliás y es como una felicidad grande que te agarra después de una pelea, una reconciliación. Entonces como que... Pero... ¿Cómo lo explico? Es como que estás teniendo como montaña rusa en tu vida de que un subidón porque nos mamiamos y después te peleás y aparece, qué sé yo, ansiedad y todas esas cosas. Como que no vale la pena un momento de paz. Que encima no es que, oh, de paz. O sea, sacando todo lo negativo, un momento positivo es como que te aparece el triple. Y eso es como medio también... ¿Cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Cuando te hago... Adictivo, digamos. No sé si se dirá más o menos así, pero... Sí. Es como... Si te peleás, te peleás. Yo estoy hablando real pedo, chicas. Tirame una. No, lo que vos... O sea, voy a repetir lo mismo que estás diciendo pero lo estás explicando súper bien. Me estoy como diciendo. Ayuda. O sea, llega un momento en el que la pelea, reconciliación, o sea, ese momento explosivo, el sin distancia de por medio o quizás, no sé... El polvo de reconciliación. El polvo de reconciliación o lo que sea. Es como que decís, oh, esa vez estuvo re bueno, bueno. Inconscientemente tus actitudes te van a llevar a otra pelea, pero... Y porque no se soluciona, digamos. Claro, porque no estamos solucionando nada. Y el diálogo y todo lo que veníamos hablando, ¿cómo son estas cuestiones? De todas maneras, nosotros siempre que lanzamos un tema, recomendamos. Sabemos que no es fácil. Cuando vos querés a alguien, entre comillas, ¿no? Obviamente, eso también, como que en ese momento no te imaginas estar con otra persona. Es lo que te lleva también la relación tóxica. Entonces, si vos ya sentís que tu yo deja de existir, pasás a segundo plano y todo tu mundo gira alrededor de la persona con la que estás, me parece que no es por ahí. Y obviamente yo no te puedo decir, loca, loco, deja tu novia, novio, novia, pareja. No te voy a decir eso. Cada uno es dueño de su vida. Pero, en el caso de que vos quieras seguir con esa persona, tendrías que rever ciertas actitudes. O sea, una persona no puede ser todo para vos. O sea, vos sos todo para vos. Porque si no, ahí arrancás con la dependencia emocional y no da. O sea, es como, tenés una vida. O sea, no sé, después te vas a dar cuenta que al pasar de los años capaz que estás con una persona y tenés los mismos gustos que esa persona. Entonces, no está mal, digamos, pero hay veces que no sabés quién es esa persona. No sabés dónde terminás vos y dónde empieza la otra. Claro, así, ¿entendés? Pero para eso nos educan. Es como la sociedad que te busca la media naranja y todo eso. No, somos unos enteros. Nadie es el todo para uno. No se puede. Acá nos están diciendo totalmente adictivo. Es adictivo. Es como que ya necesitas más. Y creo que esto se puede aplicar para todos los tipos de vínculos. Todos los tipos de vínculos. Nosotros siempre nos abocamos a lo que son los vínculos sexoafectivos. Pero esto se puede trasladar a familias, amigues, compañeres de trabajo. En distintos ámbitos. Quizás somos tóxicos y no nos damos cuenta. Invadimos demasiado. Y por ahí también es como que no. Tampoco. O sea, no absorbas al resto de las personas. Aparte hay que arrancar con, qué sé yo, básicos. Digamos. Arrancar ahí con unos tips, digamos. ¿Viste cuando romantizan los celos? Si no te cela, no te quiere. O sea, no. A ver. ¿De qué estábamos hablando, Mabel? Escúchame, María Rosa. Sí, no, no, no. Es como que eso también se me hace que es adictivo. Es como el, no sé, te cela porque, qué sé yo, no. A mí una vez me quise. Te cela porque te leo hacia arriba. Yo caí después, ¿no? Pero a mí una vez como que me, creo que me quisieron darselo. Y fue como, ah, estás con otra piba y le molesta que le pongas me gusta a mi foto. ¿Quién te preguntó? Ay, me acuerdo. ¿Quién te preguntó? O sea, ¿quién te preguntó? O sea, ¿en qué momento? Qué ridículo. ¿En qué momento yo te pregunté si vos estabas haciendo algo con tu vida? O sea, ya estabas súper hablado. O sea, yo ya te había dicho, Raúl, que no me importa. Pero imaginate. Arrojaba eso. Yo practico el amor libre, chiques. Y no flasheo a los celos. ¿Por qué me tiraste esa? Ahora podríamos estar juntos. No, mentiras y me dejo. Bueno, bueno, menos mal porque eres un tóxico. Ah, sí, sí. Ah, mejor perderlo. Que encontrarlo. Pero bueno, ventilando. Ventilando siempre. Esta es la sección de ventilando. Pero, como veníamos diciendo, hay muchas cuestiones para ir deconstruyendo. Y lo vamos a ir haciendo todos juntos. Como debe ser. Sí. Vamos a ir. Esto, nosotros tratamos de ponerle una ondita así media graciosa. Como que lo queremos hacer más llevadero. Sí, insultamos a los hombres. Lo hacemos, sí. Sí, sí, Raúles. Ustedes no se merecen. Raúles y Ricardo. Raúles y Ricardo. Ustedes no se merecen respirar el mismo aire que nosotras. Que nosotras las mujeres y las disidencias. Ustedes merecen vivir en la luna. Morir ahogados. ¿Por qué? No, mentira. Sabemos que... O sea, somos graciosas. ¿Sabes chistos? Te voy a sumar negro. Ay, sí. No, lo que tratamos de hacer es ir aprendiendo y desaprendiendo muchas conductas con las que crecimos. De esto se trata este bloque. Y bueno, ya sabemos lo que es machirulo. Yo amo esa palabra porque tengo la voz de una persona en mi cabeza que lo está diciendo. Machirulo, machirulo. ¿Qué se puede esperar de un machirulo? La amo un montón. Y hablamos también de la toxicidad. Chiques, leamos, busquemos, informémonos. Si estamos atravesando también una situación de violencia, no dudes en pedir ayuda. Pedí ayuda a tu entorno. Explicá lo que está pasando. Tenemos líneas de llamadas gratuitas. Tenemos asistencia psicológica. Acompañamiento. Tenemos médicos. El cuerpo de la policía. Ponele. ¿Tenés que lo cumplan? Tenemos la justicia. Ponele. Pero tenemos muchas compañeras. Sí, somos un montón. Tenemos muchas compañeras, sí. Y que a lo largo y a lo ancho del país te van a estar acompañando y te van a estar esperando. No te quedes. Pero bueno, estaría bueno eso. Como que la gente se vaya informando para no caer, digamos, en una relación tóxica. Como que las empiece a ver de entrada. Como que para uno estar más consciente de que mirá, no es por acá. Cuesta mucho. Y hay que aver, o sea, las parejas yo se me hace que hay que como comunicación, a ver, abrir un poquito la cabeza. No todo lo que hace la sociedad, digamos, es lo que impone, es lo que hay que hacer. Después de ver, viendo una vida se me hace de casado con hijo y preguntándote esto es para mí. No sé, chicos, cuestionense, cuestionense cosas, digo yo. Sí, la verdad que es muy importante, es muy importante todo lo que va pasando. El matrimonio es un contrato. Anarquía. No, hay muchas personas que todavía siguen creyendo. El otro día estábamos hablando sobre una piba que me apareció en Twitter. Y ponía, ay, chicas, les fallé a mi generación porque yo sí quiero casarme. Anaray dijo, sí, boluda, hace lo que quieras, o sea. Sí, podés. Podés, en serio, está bien, o sea, no vamos a salir una horda de mujeres en tetas a quemarte el rancho porque te querés casar. Es maravilloso que lo quieras, es maravillosa la práctica y es maravilloso el contrato. Ahora, si te lo aguantaste, quiero ver. No sé si es tan maravilloso. No puedes aguantar el contrato monogámico. La verdad que bueno, sí, cada uno que haga es lo que se le hace. Por supuesto, lo que tienen que tener en cuenta es que si se van a casar, es que primero tienen que haber pasado por el proceso de cuestionamiento. A ver si vos realmente decías eso o es algo que te está imponiendo la sociedad. Claro. Como que lo necesitas. Como que si se está pasando la edad, necesito una familia, eso como que para mí ya fue. Yo voy a tener un hijo cuando yo me cante. Pero claro, o sea, háganlo el que quiera, digamos. Pero como que también hay un montón de otras opciones, qué sé yo. Eso. Casamiento. Pero bueno, este es el espacio que elegimos para aprender y desaprender, como decíamos anteriormente. Y les agradecemos por habernos visto.